Hola, ¿qué tal amigos de Venom Media? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el Parque Ñuasú en el lanzamiento del campamento Homo. Vamos a hablar con el gerente en general de Unilever, Rodrigo Sotomayor, que nos va a comentar todos los detalles. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contento. Muchas gracias por la presencia y acompañarnos en esta actividad tan divertida. ¡Qué gran lanzamiento con todas las pilas! Algo único, ¡qué mucha gente que vino! Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con toda la convocatoria de gente de la prensa y la gente que comienza a atraer a los chicos. Hoy todavía es un día de prueba, de puesta a punto, pero a partir del martes que viene abrimos oficialmente el campamento Homo. Bueno, comentarle un poquito a la gente que se va sumando a partir de este año, porque ya arrancó el año pasado con una expectativa magnífica, una cantidad de niños fantásticos. ¿Cómo va el campamento Homo este año? Bueno, la verdad que va a ser un poco una propuesta diferente. El año pasado logramos convocar a cerca de 12.000 niños, 250 escuelas diferentes. Para nosotros fue un logro súper importante, pero bueno, como todas las cosas que hacemos este año queremos ir por más y superar esa meta. Vamos a estar durante todo el mes de octubre arrancando y este año coincide con una fecha muy especial que queremos instalar el día del aprendizaje al aire libre, el 12 de octubre. Entonces, en esta época que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, televisión, tabletas y celulares... Mucha tecnología. Mucha tecnología. Invitarle a los niños a volver un poco a hacer lo que hacíamos antes, es salir y jugar afuera al aire libre en un ambiente un poco controlado. Estamos invitando a niños entre 6 y 11 años, están preparados para las necesidades de aprendizaje de estas diferentes edades, acompañados por monitores, para que realmente no solo sea divertido, sino que es una actividad con mucho aprendizaje. ¿Cuáles serían algunas de las actividades que van a ir viviendo los niños aquí en este campamento? La verdad que está girada en torno a lo que es campamento, la temática de campamento, entonces es una actividad que tiene que ver con la parte de exploración, de tratar... Gincana, por ejemplo, habría una gincana donde van a visitar... Hay mucha actividad física y realmente adaptado para cada uno de los chicos. Bueno, ¿cómo hacen la gente, cómo hacen los niños que quieren participar de este campamento? Les invitamos a inscribirse a través de la fanpage de HOMO, esto es muy importante porque necesitamos organizarnos, queremos convocar a mucha gente y obviamente tenemos ciertas restricciones de número de gente por día, entonces para ordenar esto le invitamos a que se inscriban en la fanpage para ir reservando, van a ser un turno a la mañana y otro turno a la tarde y esperamos convocar cerca de 500 o 600 niños por día. Muchísimas gracias Rodrigo y éxito. Muchas gracias por acompañarnos y le invitamos a sumarse a esta actividad y principalmente a invitar a los chicos a jugar al aire libre. Bueno, de esta forma conversábamos entonces con el gerente general de Unilever aquí en el campamento HOMO, nosotros nos quedamos a disfrutar de esto que está buenísimo. Ustedes sigan con más música.